Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Vamos a abrir estos cofrecitos y vamos a conseguir abrir algún cofrecito más. Con esas llavecitas que tenemos ahí. Aún tengo disponible el último ataque, así que voy a darle con eso porque no he podido realmente jugar. Vamos a empezar al revés en este capítulo. Vamos a empezar con el coach, Birdman y Lady Granite, si no se extiende mucho el vídeo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Dos cofrecitos, un par de ataques y ya nos toca cambiar de tropas, si todo va bien. Viendo esto que tenemos aquí delante, creo que va a ser complicado, pero bueno. A ver, lo que os decía en el anterior vídeo, utilizar esto de tanque. Vamos a masacrar un poquito con esto. Vamos a lanzar esto por aquí. Voy a lanzar uno por allí, suelto por arriba. Sí, yo creo que sí. Y los trupas pues por aquí. Pues yo qué sé, para que se entretengan un poquito. A ver, yo creo que voy a lanzar esto aquí por el hecho de que me quito ese daño en área bastante bien. Y esto va a caer bastante rápido. El problema que voy a tener va a ser el maldito bazooka que veis ahí. Vamos a ponerle a tope de caña esto. Esta furia. Vamos a quitarnos eso rápido. Y son tres estrellas. Al final no ha pintado tan mal. Yo creo que fue bastante bueno ese cohete quitándonos el bazooka. Y nos ayuda a llevarnos tres estrellitas en medio segundito. En medio minutito quiero decir, no medio segundito. Ya me gustaría a mí. Oye, estaría guay que pudiésemos hacer presión para que no dejen este juego Supercell. La verdad, tío. Es que me da muchísima rabia que vayan a dejar este maravilloso juego. Me está gustando tanto que voy a llorar y todo cuando lo dejen. A ver, me va a fastidiar muchísimo. Voy a ir por abajo contando. Buf. No sé yo, ¿eh? Yo creo que ni abajo ni arriba. Yo creo que no voy a lograr nada bueno aquí. Demasiado daño en área. Voy a poner esto así. Y voy a llevar el coach por arriba. No creo que consiga mucha cosa. Voy a tirar la furia abajo. Ya que tenemos... A ver si surge la magia. Pues sí, nos hemos quitado eso. Bastante bien. Nada, nos llevamos dos. Nos llevamos tres. No creo que nos llevemos tres. Esa muere. Pues sí, nos vamos a llevar tres de milagro. Pero nos vamos a llevar tres. Nos ahorramos el cohete que está meditando a dónde tirarlo. Y... Otra vez en medio minutito. No está nada, pero que nada mal. Me encantaría que diese media vuelta Supercell con esta decisión. Me encantaría poder tener más suscriptores. No por el hecho de tener suscriptores. Sino por el hecho de que gente que vea mis vídeos y quiera hacer presión para que Supercell dé media vuelta en redes sociales, en Twitter, en propios comentarios de YouTube. Me encantaría que entrasen y diesen media vuelta con lo que han decidido, tío. Es que estoy tan encantado con este maravilloso juego. Que al final... Joder, sí que... Es un juego que me ha chiflado, me ha gustado mucho. Y... Y no ha surgido bien, tío. Me da mucha rabia ese punto de que no haya surgido bien. Voy a tirar esto aquí. A ver si puedo quitármelo rápido. ¡Eh! Me cago en amar. Se me ha ido la olla. Nada, esto fuera. Nos llevamos uno y listo. Se me ha ido la olla. No le di al coach abajo. Nada, esto... Vamos a tirar esto por tirar. Ya está, venga. Bueno, pues esto un fail. No pasa nada. Cosas que pasan por estar distraído hablando con vosotros. No hay disculpa, pero bueno. Vamos a darle con el Bearman. Y nada, ojalá, ojalá, ojalá de media vuelta este maravilloso desarrollador de juegos móviles y pueda... A ver, ideas de cartas. Es que, por ejemplo, de airdrop que caiga el veneno. Un barril de veneno como hay en el propio juego, tío. Es que no es difícil un airdrop. Eso. Telas de arañas que puedan caminar las defensas más lento. Que también lo han metido para... Para... Halloween. ¿Qué más se me ocurre, tío? Es que... No sé. Se me ocurren varias cosas. De tropas, pues puedes hacer un... Una combinación de... De varios juegos de Supercell. Yo qué sé, tío. Anda, que no estaría guay una mezcla. Entre... Mierda, ahí lo gasté mal. Entre... Clash Royale... ¿Sabes? Algo de Clash Royale y... Y Brawl Stars... ¿Sabes? Reutilizar alguna de las... De las tropas estaría guay. La verdad. Por ejemplo, un príncipe... O un caballero oscuro. Aquí puedes hacerlo. Le has metido el Dash de Albirman. La bandida no desentonaría. ¿Vale? Que aquí sea más tecnológico. O parece algo más tecnológico. Joder. Yo qué sé. ¿Sabes? De... De Brawl Stars... A ver. El primo. Tienes el boxeador. Pues un luchador que vaya saltando y saltando y saltando. ¿Sabes? No sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Un Colt. Bueno, aquí hay los trupas que son similares a Colt. Vale. Pues nada. Las helis son los escopeteros que le llamo yo. El 8-bit tienes aquí el láser. Sí. Al final van mezclando cositas. Pero ojo, eh. Ahí. ¿Cuántas cartas son? ¿75 o así en Clash Royale? Seguro que alguna idea más puedes sacar, tío. Y lo peor es que seguro que terminan desarrollando estas cartas de aquí en otro de sus juegos. Estoy convencido de que en algún momento lo van a hacer. Vale. Toma el viento. Esto sin sentido a ninguno. Se quedan ahí paralizados. Así que guay. Vamos a lanzar esto por aquí para que no muera tan rápido esto. Vale. Nos lo quitamos eso rápido. Y ese Rocket Truck a ver en qué se centra. Y esto ya tiene que morir, ¿no? Joder. Pues ha aguantado el Rocket Truck más de lo que yo pensaba. A ver, está claro que de Clash Royale... Pero de Boombich, del juego de Boombich, yo no lo he jugado. Pero seguro que algo puedes sacar. ¿Sabes? Alguna dinámica, por ejemplo. Poner algún escenario de los que tienen agua. Hacerlo un poco más ancho. Y una barquita que se mueva por los carriles. Algo así, ¿sabes? No sé, tío. No sé. Es que me cago en la mar. Me cago en la mar, macho. Yo creo que se puede sacar mucho de este juego. Y no lo están explotando al 100%. No sé vosotros qué opináis. Pocos comentarios me dejáis. Sobre cartas o cosas así. Una nueva dinámica. Yo qué sé. Un cocodrilo. Ya que veo el nombre de este tío. Que se vaya arrastrando y de mordiscos. ¿Sabes? Son chorradas, pero que pueden funcionar. A ver, aquí estoy indeciso. De cómo plantear esta... Puedo plantear esto así, así. El Birman... Es que tiene mucho... Vamos a poner este por aquí. Tiene... Me va a fastidiar el mortero. Me va a fastidiar el mortero. Y no sé si tirarle el hielo aquí a... Aquí o directamente al mortero. Pero bueno. Vamos a ver qué sale. Ah, ese bazooka último. Quería que fuese por el otro lado. Creo que va a ir aquí. Se ha parado... Un momento la esta. Pero bueno. No pasa nada. La liga está ganada. Y el morterito... Ya está hecho. Vale. Ya está hecho esto. Porque el Birman llegó. Y... Destroza el Birman. Para mí... Creo que es el mejor de los comandantes que hay. Bueno, claro. De los que hay, no. De los que he probado. Chicos. La verdad es que... Supercell podría... Ya que lo va a dejar el día 30, tío. Podría ampliar... El que te toquen... Uy, que le he dado ya el micrófono. El que te toquen esas... Esas cartas que no tienes. Vale. Nos queda el último. Comandante. Nos quedan no sé cuántas cajas. Yo creo que dos. Dos llavecitas por abrir. Igual... Este, vale. Este simplemente lo ha dejado. Y deja que tiramos esto. Me viene bien Lady Granade. Vamos a poner tanqueando esto. Pero bueno. Pero lo tenemos clarísimo. ¿No? Todos. Le tiro aquí... La neverita. Y punto pelota. En cuanto empiece el... El gampling. Le tiro el hielo. Y ya está. Hecho. Igual me he pasado un poquito... Precipitado tirando el hielo. Pero bueno. Está hecho. Este es un... Una persona que ha dejado de jugar. Y... Y está claro. No hay nada más que hacer. Nada más que decir sobre este tío. Un ataque fácil. De Creon Sports. Mira. Estos... Son los que me quisieron fichar. Qué penita, tío. Qué penita. Pues me había ganado el... El que me fichase un... Un equipito. No sé si por generar contenido. O porque realmente tenía muchas estrellas. Y para bultar su cuenta. Y que saliese arriba. Eso es lo de menos. Pero bueno. Me escribieron en comentarios de aquí de YouTube. Y... Y son cosas que pasan. Justo cuando me decido para ir para allí. Al final... Eh. Que cortamos el juego, chico. Chico, chico, chico. ¿Dónde vas? Que cortamos el juego. Vale. No sé si lo he hecho bien, eh. Vamos a tirar este hielito aquí. Dispara. Vale. Nos llevamos esos dos. Vamos a tirar aquí... Las granaditas de Lady Granade. Eso está distrayendo. Por favor. Por favor. No. Qué pena. Pues nos vamos a llevar solo esas dos, eh. Contado con llevarme las tres. Igual tiré precipitadamente esa neverita. Abrimos esta última cajita. Y creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Ojalá nos podamos poner todos de acuerdo. Y podamos conseguir que Supercell dé marcha atrás. Chicos. Eh. Darle cariño a este juego. Eh. Ojalá podamos hacer que se revierta esa... Esa decisión de Supercell. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.